Sí, el 14 está este fenómeno natural que lo vamos a poder disfrutar nosotros una vez porque esto va a aparecer nuevamente dentro de 375 años, así que imaginate que es importante y tenemos nosotros y todos los neuquinos la posibilidad de verlo. No solamente en Picón Lofú, sino también en otras localidades vecinas que también se pueden ver. Estamos trabajando y también coincidente con nuestro aniversario, hay que acordarse que nosotros cumplimos el día 12 de diciembre, 49 años de historia de Picón Lofú, así que estamos trabajando con todo el equipo de turismo, también a través de provincia estamos de forma en conjunto, porque también se ha armado una comisión especial de eclipse y en lo local, obviamente con este tema de pandemia, con todas las cuestiones protocolares. Nosotros por ahí, a diferencia de otros lugares, bueno, vamos a tener un punto clave, que es nuestra península donde está el lago Seguirramo Mejía, y bueno, de ahí va a ser nuestro observatorio que van a poder ir, ¿no? Ese va a ser el lugar. Hay que acordarse que nosotros, bueno, el fenómeno natural va a demorar o va a durar en su actividad, tiene un inicio en su horario que empieza a partir de las 11 y 46, viendo su mejor punto del eclipse prácticamente total a las 13.10 y a las 14.37 estaría terminando, o sea que en todo ese tiempo lo vamos a poder ver y observar desde el lago como un lugar de referencia que hemos puesto nosotros. ¡Gracias!